Se ocupa, nos vamos con información en vivo hasta Chorrillos, donde el Ministerio de Salud está mostrando la capacidad de diagnóstico y también de prevención que ha desarrollado para una posible llegada del ébola a nuestro país. Priscila Paredes nos amplía la información. ¿Cómo estás Priscila? Adelante. Karina Elvina, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Así es. Ante la emergencia declarada por la Organización Mundial de la Salud por el severo virus del ébola, precisamente el Ministerio de Salud ha elaborado este laboratorio, lo ha implementado para poder diagnosticar de presentarse algún caso aquí en el Perú. Vamos justamente a conversar con el jefe del Instituto Nacional de Salud, el doctor Ernesto Bustamante, para que nos comente un poco más sobre las medidas que se están tomando aquí en este laboratorio del Instituto Nacional de Salud. Muy buenas tardes, doctor. Buenas tardes, ¿cómo está? ¿Cómo está? Buenas tardes. Cuéntanos un poco lo que estamos observando aquí adentro al personal debidamente equipado. Así es. Lo que estamos observando es uno de los ambientes que constituyen lo que se llama el laboratorio de bioseguridad. Este es un ambiente pequeño. El laboratorio en total tiene un área de 286 metros cuadrados y hay siete sublaboratorios, vamos a decir, donde se puede trabajar de manera independiente en cosas múltiples. Aquí lo que se haría en caso de que hubiera un posible paciente con posible ébola, pues se traería la muestra de sangre aquí. Esta muestra sería centrifugada para obtener el suero. De este suero se obtendría lo que es el ARN, es el ácido ribonucleico, que es el material genético que identifica el virus. Pero en el procedimiento se inactivaría el virus. Eso es bien importante, porque en este laboratorio no vamos a multiplicar virus ni vamos a propagar virus. No, la idea es la muestra que llegue será neutralizada, el virus será matado, vamos a decir, y luego extraeremos el ARN necesario con el que se hará la prueba molecular que nos permitirá decir si ese ARN le corresponde o no al virus de ébola. Priscila. Mientras tanto el paciente sería aislado. ¿Sí, Karina? Sí, entendemos los términos que tiene que emplear el médico, pero nos gustaría que nos hable así en facilito. Por ejemplo, en estas medidas de prevención, también, ¿qué se está haciendo, por ejemplo, en el aeropuerto? Porque entendemos que el virus podría ingresar a través de algunos vuelos. ¿Es así o no? Perdón, Karina, ¿puedes repetir la pregunta, por favor? Sí, que te decíamos que si es que el doctor nos podría hablar más bien en términos un poco más fáciles, y si es que en estas medidas de prevención también se están tomando algunas precauciones en el aeropuerto, por donde entendemos podría ingresar el virus a través de algún vuelo. Sí, doctor, nos preguntan en estudios, así como se está tomando este tipo de medidas acá en el laboratorio, ¿también se está tomando en puntos, digamos, de acceso o críticos, como serían el aeropuerto, o de qué manera se podría aislar o identificar a estos pacientes? Sí, es correcto. Bueno, esto que ustedes están viendo aquí son las medidas para diagnosticar laboratorialmente el virus del ébola, pero esto forma parte de una gran estrategia de reacción del gobierno peruano vía el sector salud. El Ministerio de Salud, apenas la OMS declaró la situación de emergencia internacional, el Ministerio de Salud declaró una alerta epidemiológica a nivel nacional que inmediatamente movilizó diversos estamentos del Ministerio de Salud. Primeramente, la Dirección General de Epidemiología ha dispuesto puntos de vigilancia epidemiológica en los sitios clave del país, como son el aeropuerto, los puntos de ingreso del país y próximamente en muchos centros de salud. Si una persona, digamos, que llega acá al país, presenta los síntomas y llega al aeropuerto, ¿cuál es la acción que de inmediato se toma? Si llega al aeropuerto con síntomas claros de ébola, este paciente va a ser inmediatamente aislado. Hay medidas ya protocolizadas para tratar inclusive el avión donde vino el paciente, los residuos humanos que puedan haber en los baños del avión. Eso está claramente protocolizado, pero lo importante es que el paciente será aislado y luego llevado a un centro de salud donde estamos acondicionando ambientes especiales. ¿Cuáles son los síntomas, doctor, para que quede claro? Los síntomas de un paciente que ya arrancó la enfermedad de ébola son fiebre muy alta, dolor de cabeza muy intenso, una muy fuerte debilidad muscular, debilidad general, vómitos, diarreas, eventualmente sangrado. La idea es que este sangrado de los ojos, hemorragias internas, es una enfermedad hemorrágica y al final de cuentas habría un fallo en el hígado, un fallo hepático y un fallo renal. ¿Se puede salvar una persona que es contagiada con el virus del ébola? No. Los brotes que ha habido de ébola han significado 90% de letalidad. O sea, el 10% se salva, el 90% fallece. El brote actual que está constituyendo la epidemia que se originó en estos cuatro países, bueno, en uno de los países, ahora son cuatro en el África, su letalidad es un poco más del 60%. Muy bien, Priscila. De 1.700 casos, 970 ya constituyen muertes. Entonces, este brote tiene una letalidad del 60 y tanto por ciento. Bueno, Priscila, muchísimas gracias. Entendemos que el Ministerio de Salud tiene ya adoptadas las políticas en cuanto a seguridad sanitaria para evitar precisamente el brote de esta enfermedad. Habría nada más que recalcar que es extremadamente contagiosa, que no tiene cura y que en el extranjero están tratando de encontrar alguna cura, alguna vacuna y que esta sea probada en humanos, cosa que hasta el momento no se ha hecho. Muchísimas gracias. Ojalá que nunca tengamos que reportar un caso así en nuestro país. Ojalá. 12 con 25. Pasamos a otros temas. Pasamos a otros temas lamentables, por cierto, porque...